No siento mías No pido besos, abellas sin seso, me quitan un peso cuando se van No pierdas tiempo detrás de mí, no tienes nada que hacer aquí What about passion? Necesito sentir pasión, te lo digo muy claro, jamás seremos dos What about passion? Olvida quién soy yo, y por mucho que insistas, no te daré mi amor No quiero citas con tontas bonitas, son las favoritas en otro arenda No son mi meta, las niñas probeta, que juegan coquetas a ser mujer No pierdas tiempo detrás de mí, no tienes nada que hacer aquí What about passion? Necesito sentir pasión, te lo digo muy claro, jamás seremos dos What about passion? Me sobra corazón, pero no te hago caso, lo nuestro terminó No siento mías, las chicas vacías, seguir esa vía, ya no me va No pido besos, no me va No pido besos, abellas sin seso, me quitan un peso cuando se van What about passion? Necesito sentir pasión, te lo digo muy claro, jamás seremos dos What about passion? Olvida quién soy yo, y por mucho que insistas, no te daré mi amor Se lo digo muy claro, tengo frío con tu calor, ya no quedan milagros, en nuestra relación Estoy cansado, me sobra corazón, pero no te hago caso, lo nuestro terminó What about passion? What about passion?